Cuando llegué a Nueva York Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Dicen los americanos que su tierra es muy bonita Dicen los americanos que su tierra es muy bonita Quiero decirle y darle la gracia a quien no se encuentra con nosotros hoy Andrés Cueto, el director de EDENORTE Que gracias a él y las gestiones que hicimos con Encio Y cada una de las personas que están más cargos de esta provincia se pudo lograr esto Si ustedes me permiten, vamos a darle un aplauso a Andrés Que no se encuentra con nosotros, pero estoy seguro que le va a llegar nuestro aplauso En total se instalaron unas 11 torres, 38 luminarias Un transformador exclusivo solo para las, valga la redundancia, las luminarias del Play y la cancha Tiene su centro de control independiente Se hizo una inversión de unos 2.6 millones de pesos Yo hubiera querido, y lo voy a hacer aquí público, las necesidades que hacen falta No solo es la grada, también son los baños También es otro dogado que hace falta Hacen falta esas necesidades Y yo sé que el senador, junto al diputado y al presidente del partido provincial El ingeniero Sandy Méndez Eso va a ser una realidad en los próximos meses Y de no ser en los próximos meses, en el próximo año Un aplauso para ellos, que yo sé que ellos van a hacer que eso sea una realidad también Arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba Santo Domingo Buenas noches La Liga de Béisbol, Oscar Bernabé Los equipos de Stop Ball Las estrellas de Oscar y Aneudi Y los MEC de la Villa Cafetalera Agradecen y reconocen al doctor Fulgencio Sánchez Por sus valiosos aportes al remozamiento de nuestra cancha Y su incondicional disposición de ayuda en la iluminación del play de esta comunidad Gracias, gracias Dado en Villa Cafetalera, provincia Espaillat, República Dominicana A los ocho días del mes de septiembre del año 2021 Arriba Santo Domingo Arriba Santo Domingo Arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba Santo Domingo El ser humano extraordinario Pertenece a nosotros Y con agradecimiento y orgullo Invitamos a que se ponga de pie Nosotros también le vamos a acompañar de pie Y con un fuerte aplauso Rafael Oscar Bernabé Tejada Cuando llegué a Nueva York Yo pensé que era otra cosa Cuando llegué a Nueva York Yo pensé que era otra cosa Y para gozar la vida Vicky Quella es más sabrosa Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Dicen los americanos Que su tierra es muy bonita Dicen los americanos Cuando llegué a Nueva York Yo pensé que era otra cosa Cuando llegué a Nueva York Yo pensé que era otra cosa Y para gozar la vida Vicky Quella es más sabrosa Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Dicen los americanos Siempre hemos luchado Siguemos luchando Vamos a seguir Para recordarle a esa joven De todos los batazos Los sescientos y pico Que tienen este prer Subidado, ciento diez de bragaña Hay mucho más por ahí Suman ochocientos y pico Sandy Jiménez Toma noche por ahí Toma nota A todos los felicitados Gracias Disfruten este prer Que es de ustedes Disfrútenlo Gracias ¡Muchas gracias!